¿Han escuchado a Pedro Sánchez lo que decía, no? De Venezuela, que si Iglesias formaba parte de un partido franquicia de la narcodictadura de Venezuela. Pues ahora amigos, ahora amigos, el partido de Pedro Sánchez es el partido mamporrero del señor Maduro. Ayer no solo no reconoce la victoria de la oposición, sino que además felicita al sinvergüenza de Zapatero. A ese personaje turbio que está maniobrando la sombra para que siga gobernando la narcodictadura y sigan los narcos actuando a sus anchas en Venezuela y en el cártel de Puebla. Esa es la verdadera, esa es la verdad amigos, no hay otra. Y la verdad es que la ONS ha dado una alerta sanitaria por la viruela del mono. Viruela del mono, alerta sanitaria. Y atención, en España la inmigración desatada. Sánchez, vas a mandar a ese anormal que tenías, que se dedicaba a las emergencias sanitarias. Sí, no voy a decir el nombre porque todo el mundo sabe a quién me refiero, ese que tiene nombre de botella de vino barato. ¿Vas a sacarle a que haga el ridículo? ¿Has tomado alguna medida? No señores, este va de palacio en palacio como un rey, haciendo lo que le da la gana. Y mientras tanto amigos, si llega aquí la viruela del mono, nos contagia a 200.000 o a 300.000. Da lo mismo, da lo mismo. Luego meten un comité de expertos que no existe y tan contentos, y tan contentos amigos. Es que ya está bien, ya está bien de esta gente, de estos inútiles que tenemos en el gobierno. No, no, inútiles y malos, inútiles y sinvergüenzas, inútiles y traidores, amigos. Y dirigidos por un gañán de pueblo, que es Pedro Sánchez. Y esto es lo que está pasando en nuestra España. Pero mientras tanto, tenía que hablar Pachi López. Y el Pachi tiene que sacar siempre, pues, esas palabras que dice él, las típicas palabras de un gañán de pueblo. Un pobre con poca formación. Un pobre hombre que tiene que seguir lo que dice su amo, porque si no, lógicamente no trabajaría ni un lado. Ni de recoger pelotas podría trabajar este hombre poco la formación que tiene el Pachi López. Porque es un inútil funcional. Pero, ojo, a la hora de insultar al PP, no se corta nada. Escúchenlo. Ya sabemos que a Feijao le encanta anunciar Apocalipsis cada cinco minutos. Se pasó meses profetizando que, por culpa de Pedro Sánchez, España se hundía y nuestra economía iba a la quiebra. Pero resulta que, por culpa de Pedro Sánchez, España es hoy el motor económico de Europa y nuestra economía crece muy por encima de la media de la Unión Europea, hasta cinco veces más. De hecho, es tal el ejemplo de ese crecimiento económico que España ha sido invitada por primera vez a participar en la reunión del G7, la reunión de los países más poderosos del mundo, para hablar precisamente de esto, de economía y de crecimiento. El profeta Feijó también nos dijo que si se subía el salario mínimo se iba a destruir empleo porque los empresarios, que estos sí que pueden tener beneficios, los trabajadores y trabajadoras no, no iban a contratar a nadie. Y resulta que la realidad es que hoy en España hay más gente trabajando que nunca. Hay más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y se han creado más de 63.000 nuevas. Ganamos las elecciones y siguió diciendo lo mismo. Y ahora que hay un socialista frente del gobierno de la Generalitat... Oye, le tenemos a Pachi López, amigos, dicientos andeces. Dice, hay más cotizantes en la Seguridad Social que nunca. Ya, pero ha sumado el número de horas a que no son más que nunca Pachi, Pachi Nadie. Que somos el motor de Europa, el motor económico de Europa. Pero ¿qué dice este señor? Es que es un insulto a la inteligencia. Si tenemos el país arruinado, con una deuda pública galopante que supera ya el billón y medio. Con el déficit disparado, amigos. Con el déficit disparado, con las colas del hambre cada día más grandes. Y además, con una presión inmigratoria brutal. Las empresas, las empresas están cerrando. Y están cerrando por sus leyes laborales. Leyes laborales que solo machacan al empresario. Y está presumiendo este apocalipsis. Dice, cuando ganamos las elecciones. ¿Qué elecciones? Si vosotros no hay ganado ninguna elección. ¿Las perdisteis? ¿Estáis gobernando porque habéis vendido a España a los traidores de España? Pero claro, entre traidores os entendéis. Mientras tanto, amigos, mientras tanto, el Partido Popular está pidiendo responsabilidades del caso Begoña Gómez. Y en este caso, quieren enfocar este caso y llevarlo más allá. Parece que despiertan. Porque claro, si sale Pachi López diciendo esta sata de mentiras. Salen todas las televisiones con lo que está pasando. Y el Partido Popular no es capaz de hacer un relato, pues parece que despierta. Vamos a escuchar a Bendodo. Pedro Sánchez ha cometido una apropiación indebida de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado exactamente igual que su señora ha cometido una apropiación indebida del software de la Complutense. Por lo tanto, aquí hay que dar muchísimas explicaciones. Señor Bendodo, ponga un poco de ánimo, ¿no? Ponga un poco de ánimo, toma ese yo que sé, pues un chispazo de algo y hable con un poco de más alegría. Tiene que dar muchas explicaciones. Pues sí, si lo dice más bajito, a lo mejor no lo escuchamos. Esto es increíble. Este hombre, con su monedro playero, ahora hablando de que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones bajito, que no se enteren, a ver si me van a decir algo. Así no vamos a ningún lado. Se lo voy a decir claramente. Si ahora mismo hay elecciones, la derecha no gobierna. El Partido Popular no tira, Vox está cayendo día sí día también y el partido de Albice se está quedando en un escaño, le están dando las encuestas. Se tendrían, según las encuestas, una mayoría pírrica. Con el pucherazo que va a dar Sánchez, ni mayoría ni nada. Es que si ahora mismo hay elecciones con Pedro Sánchez, que tiene a la mujer imputada, al hermano, el padre a punto de ser imputado. A medio gobierno investigado. Y no tiran, pero ¿cómo van a tirar? Si es que hablan con la boca chiquita, oiga, coja usted aire y grite. Que esto es un grito, un grito de libertad, de llamada de atención a los ciudadanos españoles que no son conscientes de la que les nos viene encima. El día que el Banco Central Europeo deje de darnos dinero, amigos, de financiar a este gobierno de traidores, España va a entrar en bancarrota. Dígalo, repita conmigo, señor Bendodo. Repita conmigo, señor Bendodo. Ve algún programa en el Mundo al Rojo y repita algo de lo que sale aquí, de toda la corrupción que está saliendo de Pedro Sánchez. Entonces, tenemos, tenemos que, señores, tenemos, necesitamos una alternativa, necesitamos un relato. Esto es de broma. Y nos vamos de vacaciones y nos tomamos un chuletón y a los españoles que le zurzan. Mientras este tipo de palacio en palacio intentando ir contra el joel peinado y contra la resistencia que se le opone. Y mientras que, amigos, mientras que nos queda a nosotros, nos queda una realidad muy dura. Y la realidad muy dura es que cada día es más difícil la vida en España. Que se han multiplicado los precios por dos. Que lo que antes valía un euro ahora vale dos. Que si antes unas costillas costaban cinco euros ahora cuestan diez euros el kilo. Que el pollo cuesta el doble, que la luz cuesta el doble, que todo cuesta el doble. Entonces, ¿hemos mejorado con Sánchez o hemos empeorado? Hemos empeorado por mucho que suba el sueldo mínimo interprofesional. Si se multiplican los precios, amigos, hemos perdido calidad económica. Pero hay que decirlo, lo tiene que saber la gente. Hay que echarle bemoles. Y no está ya con ese lenguaje que parece que es que les cuesta hablar. Es que uno se indigna, amigos. Es que uno se indigna. Póngase en las pilas. Que este tipo nos lleva a Venezuela. Nos lleva a Venezuela. Lo tiene claro. Lo tiene claro clarinete. Para salvar a su mujer, para salvar a su hermano, nos lleva a Venezuela. Y solo quedan unos pocos jueces valientes. Unos pocos jueces valientes. Y algunos medios de comunicación y clase civil española que están luchando. Mientras la clase política está fuera de juego, amigos. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero hoy, amigos, no se nos vayan. Porque, atención, tenemos novedades del caso Begoña Gómez. Tenemos novedades. Entonces, el juez peinado, yo creo que ya tiene dos bases, dos vértices del triángulo. Le falta ya el último, el último lado del triángulo para cerrar el caso Begoña Gómez y procesarla. Y es tal así que se está investigando, y luego lo veremos, pues la gran conexión con Reyes Maroto. La conexión y el famoso contrato de 215 millones, que se rectificó hasta 21 veces. ¿Saben ustedes por qué, presuntamente, pudieron haber ganado ese contrato para que tuviera 21 veces una rectificación? Pues con una baja temeraria. Ya se lo digo. Luego se lo cuento. Hablaremos de la famosa baja temeraria. Y de momento, se sigue la búsqueda y captura del peluquero que estuvo en la reunión con Begoña, con Barrabés, de La Rocha y Sánchez. Amigos, ese peluquero hay que llevarle a que declara ante el juez. Porque ese peluquero es la clave, presuntamente, de los dineros que luego, presuntamente, pudieron ir a República Dominicana.